En el caso de mi amigo, en el monte de amor, se va a quitar en la zona, como por esa manera. En el caso de mi compañero, yo no quise morir, me adoró todo mal, pero como mi perro, en su puerta ser feliz, me produjo en la calle, se quedó en la zona, y se quedó en la zona, y se quedó en la zona. Señor doctor, si me haces el favor, dígale a ese señor, que no venga por Dios, dígale que si me ha sido mi voz, esa buena mujer, el buen y el que falló. Venga y viviré, esto es lo que sucede, el que perdiste como si, nunca estudiaríamos. Pues así no sé, señor, siento que a esa mujer, que una gente le da, y por él va a salir de vos. Por favor... No diga todas las medidas, ya que siempre llegó a vos. Por favor... ¡Por favor... La진... ...